la primera causa de muerte en los uruguayos menores de los 40 años. Entonces esto es realmente trágico y yo les voy a mostrar a ustedes cifras oficiales de la UNASEF. Miren lo que pasó, si comparamos los primeros semestres desde el año 2013, nosotros veníamos bajando, bajando, bajando lentamente la curva de lesionados y tuvimos el descenso mayor en el año 2020, ayudado por la pandemia, con la política quedate en casa, realmente nosotros bajamos, pero ya en el 2021, en el primer semestre del 2021, empezamos a subir. Y así tuvimos en el primer semestre del año pasado, más de 8.000 heridos, leves, pero son más de 8.000 personas heridas en siniestros de tránsito. Y de ellos, más de 1.000 en el primer semestre del año pasado fueron gravemente heridos. Imagínense que más de 1.000 personas ocuparon los centros de terapia intensiva de esto que, como bien definía el señor periodista, es una verdadera pandemia, es una verdadera enfermedad olvidada de la civilización. Y lamentablemente, más de 200 uruguayos murieron en el primer semestre, más de 400 a lo largo del año. Fíjense ustedes que además, y esto es muy triste, enfatizando una vez más que esto es una enfermedad del ser humano joven, el 18% de los traumatizados tenían entre 20 y 24 años. Eso está ordenado por porcentajes. El 12,9% entre 25 y 29, y entre 15 y 19 años el 12%. Es decir que, entre los 15 y los 29 años, más del 40% de los traumatizados están en esa edad. Y si vemos cuáles son las causas de los lesionados, a la cabeza de todo va la colisión entre los vehículos. Hubo más de 6.000 lesionados por colisiones vehiculares. Y por lejos están las otras causas. A veces dicen, no, los animales sueltos. Sí, por supuesto, también son causas de sinestralidad. Pero son el 3%. Y dentro de las colisiones vehiculares, el que se lleva todos los premios es la moto. La moto porque es el virrodado que permite una elevada velocidad y que es el responsable de más del 60% de los lesionados y más del 50% de los muertos.